Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Devil May Cry 5. En esta ocasión vamos a hacer la misión número 14 y la misión número 15. Vamos a darle madraquita, punto divergente. Parece que vamos a seguir subiendo la torre King Li, King Lao, Ling Lao, como se llame. Y bueno, 15 de junio, que esto ya lo vimos antes, lo grabamos en el vídeo anterior. Nos deja ahí el águila, ahí está, el Keep Fog. Y es un árbol infernal que se alimenta de sangre. Y parece que vamos a tener que llegar a la cima y cuando lleguemos a la cima, supuestamente, pues nos pasaremos a los juegos. Porque parece que es un juego que tampoco es muy largo. Así que por lo tanto vamos a empezar la misión, vamos con el señor V. Que no sé si es obligatorio o lo he elegido yo, no me acuerdo, no lo recuerdo. Pero sí, vamos a ir con el señor V. A ver cómo se porta en esta misión, a ver qué hay que hacer. Conectando con la red, no tarde, por favor, que estamos grabando. ¿Vale? No hay nada, vámonos para adelante. Venga, V, date prisa. Date prisa. Vámonos para adelante, sin más dilación. ¡Yepa! Estoy bien, tranquilo. Todo bien. no puedo correr es obligatorio ir andandito V va a morir tiene toda la pinta de que va a morir porque cuando se clavó la espada que salió Dante pues ahí hubo una división de poder tal y cual y bueno, se sacrificó por ser mortal por dejar de ser de ser diablo también cabe la posibilidad de que se haya comido unas mongis vale ¿dónde estoy? vale se va cansando vamos a ir cogiendo cositas y vamos a ir entrando venga venga loco vale voy a deliberar por ejemplo a a shadow y vamos a ver que no parece que vamos a tener que liberar esas tres almas o esas tres almas o armas no tenemos ni idea no le deja tirar la L1 no lo entiendo por qué motivo no me deja es que no me deja es que no me deja tirar la L1 no entiendo por qué motivo no me deja intuyo por qué porque estoy entre comillas debilitado por eso no me deja entiendo que estoy debilitado y por eso no me deja tirarlo a lo mejor porque si no no tiene ningún sentido la verdad venga para tu casa primer trozo desbloqueado vamos a ir a por el segundo no sé si solo serán los tres trozos que hemos visto para dentro vale vamos a desbloquear otro voy a liberar grifo no entiendo ahora mismo qué está pasando ahora mismo estoy un poco off de la historia no lo entiendo sigo sigo sin poder tirar la L1 vale ya entiendo ya entiendo qué pasa que están bloqueados están bloqueados hasta que los rescatemos los tres están bloqueados sí esa es la explicación están bloqueados vamos compañero uno más vale vale sin problema vale si está listo ahora nos vamos a por el último y ahora sí podemos desbloquear el titán vale y ya tenemos otra vez los tres poderes y ahora tendremos que entrar en esa puerta después última para vencer algo más que no sé lo que es ¿eso qué es? ¿cómo se llega ahí arriba? tío ¿cómo se llega ahí arriba? voy un momento aquí hay algo que se me escapa a mí de las manos vamos a mirar bien y ahí también hay algo que se me escapa de las manos no sé ¿cómo? ¿vale? perfecto ahí hay uno y allí tiene que haber otro no sé si en cada una de las cuestas hay algo pero en esta sí sé que hay algo seguro vamos a coger ese secreto que no sé cómo narices tiene que haber algún lugar donde subir o cómo subir perfecto dame ese fragmento de gemazón vale subo la vitalidad perfecto GG y tiene que haber más pues parece que no así que vamos a por el último desbloqueamos al titán y ahora tiene que ser bastante más fácil con todo desbloqueado voy a liberar Need Matter a Nightmare y vamos a ver qué nos espera ahora este nos dio un poco de por saco la primera vez que lo jugamos pero ganaron de tanta vamos si si esta vez va a ser un poquito más atraviesa eso no sabía que iba a atravesar no sabía que iba a atravesar vale llamamos a Nightmare y te reviento la vida GG ahora desbloquearemos la puerta entera y tendremos que entrar ahí en esa puerta para ver qué nos espera dentro si tiene toda la pinta y habrá que desatar algún poder o no lo sé salgamos de aquí esto me da me están matando vale pues venga salgamos por fin estamos fuera este sitio no era normal vale pues no pensaba que iba a ser un nivel un poco más rápido pero parece que no vale tiene que ser por aquí cuando nos están poniendo estas cositas es que tiene que ser por aquí ahí arriba puede que haya algo no venga seguimos vale vamos a seguir avanzando hay que mirar todo muy bien por todos lados y con cuidado para que no se nos escape ningún tipo de vale por arriba vale se rompen las ramas y vamos a ver qué nos encontramos ahora no pues para arriba donde hemos estado antes a ver qué hay ahí esto tiene que abrir la zona anterior se están peleando en algún sitio o es cosa mía porque estoy escuchando gente pelear no entiendo aquí hay una zona de misión no sé dónde ahí está espero que no sea muy difícil alcanza la meta sin tocar el suelo no voy a poder lo mismo no lo hacemos y lo dejamos ahí pendiente sabéis que está ahí y lo hacéis vosotros con este personaje no sé si puede hacer eso en verdad vale vale y no toco el suelo y cómo lo hago vale ahora sí llevaba haciéndolo varias veces pero me estaba incluso pasando de la meta era tremendo ahora sí no lo hemos pasado pero antes incluso nos estábamos pasando es decir círculo 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 hacer el desplazamiento con el R1 y luego planear digamos con el águila pero lo estábamos haciendo tan sobrado que nos estábamos pasando no lo voy a dejar aquí atrás para aburriros pero bueno vale esto está completo vale pues vamos a terminar ya la misión si encontramos la salida que ahora me he perdido y no sé dónde voy a la derecha vale mi viaje ha llegado a su final vamos ahí coge esto venga pues vamos a ir para abajo que no tiene que quedar mucho tampoco de la misión aquí sí vale vale No vamos a pelear, ¿no? Sí, sí, vamos a pelear. Nos va a escuchar. Nos va a escuchar y vamos a tener que pelear al final. Sí. Oh, me ayudan. Ahí está, Nero. Se ha acabado la misión. GG. Dos horas más tarde. Ahora se ha acabado la misión. Cuando quiera, ¿eh? A su ritmo. Una es ahí como un castillo. Muy bien. Hay prisa. No valorar. Y no valorar porque realmente no entiendo el significado y el sentido de jugar con alguien al cual no estás viendo, no te está ayudando, no te está haciendo nada. Es un cooperativo un poco raro. Así que pasamos de eso. Punto divergente con Nero. Vale, parece que hay diferentes divergencias y todas van a acabar en el mismo punto. Ahora tenemos que jugar con Nero y luego tenemos que jugar con Dante. Las tres divergencias. Eso entiendo. Quiero entender. Maldición. Casi no me quedan. Casi no me quedan. Robocó en aquella época tenía mejor brazo que tú, compañero. Así que no están haciendo las cosas muy bien contigo. Vale. Vamos a personalizar un poco. No sé si gastarlo, aunque luego sí nos va a hacer falta. Venga, vamos a gastar aquí mismo. Vamos a poner un hueco más. Vale. Un hueco más desbloqueado. Realmente me da igual. Es que incluso no recuerdo, no me acuerdo de las habilidades de Nero. Así que vamos a hacer la misión lo mejor o como podamos. Y ya está, porque he utilizado, me he utilizado antes. Y vamos con el punto divergente Nero, que supuestamente, como os he dicho antes, lo que ocurrirá es que están pasando cosas de manera paralela y al final se unen. Incluso la zona de Dante, también habrá una divergencia de Dante seguro para llegar a la Malka esta, o como se llame, Ofmalfa o Sumuela. Conectando a Enre otra vez. ¡Qué pesado eres, loco! ¡Qué pesado eres, Eulio! Eh, vale. ¡Vámonos! No recuerdo, no recuerdo, no recuerdo lo que hacer. No recuerdo. Vale. Ahí abajo hay cosas. Pero no sé si realmente... Me tiró. Efectivamente, lo sabía. Sabía que me iba a acabar tirando. No sé dónde narices tengo que ir, compañero. No tengo ni pa' jolera idea. ¿Por qué no hace el salto doble, tío? No entiendo. Vale, es obligatorio. ¡Vámonos! 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 vale, vamos a seguir subiendo vale voy a hacerlo un poquito más lento porque no es plan de me estás jodiendo compañero me estás jodiendo no sé realmente ni dónde tengo que ir no sé si es ahí abajo o no vámonos para abajo, venga toma viento a ver qué hay ahí abajo no sé si arriba nos hemos dejado un secreto quizás sí quizás sí nos hayamos dejado algo por ahí abajo what vale, unas varas una B acostumbrado a los otros personajes que son relativamente más fácil que voy buena esa, tío no está uno vale no sé, ya os digo no sé si nos hemos saltado alguna zona en concreto quizás sí pero bueno, ya parece que no tiene arreglo no tenemos más brazos vale, aquí para personalizar qué vamos a pasar aquí puede que haya algo no nos hemos metido donde no deberíamos deberíamos de haber seguido para adelante vamos a seguir de nuevo vamos a intentar volver atrás mucho camino, ¿no? demasiado camino ah, vale, vale, vale tras lanzar punchline llámalo de vuelta manteniendo círculo no 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 sé cómo cojones no sé qué hay que hacer con eso no vamos a pasar de eso no sé realmente cómo utilizar dichosa habilidad no lo sé así que vamos a pasar un poco de eso la explicación la explicación no ha sido muy buena la verdad pero bueno vale este está casi listo vale otro brazo aquí puede que haya más cosas vamos a cogerlo todo aunque nos hayamos dejado atrás esa zona que no sabemos cómo utilizar esa habilidad no nos la explican muy bien tampoco era algo de necesario que si hubiera sido necesario conseguir ese punto azul de vida pues lo hubiéramos conseguido pero tampoco era algo de vida o muerte porque estamos relativamente bastante bien equipados vamos a coger esto dentro what mierda me he caído demasiadas zonas esto es como un laberinto es súper chungo en una zona bastante laberíntica la cual no sabemos qué hacer ni dónde ir vale supuestamente habría que ir por aquí no tenemos ni para joler idea es bastante direccional pero hay momentos en los cuales perdemos un poco la direccionalidad estamos quitando bastante vida para que compañero vale no sé si queda alguno más sí, parece que sí ahí hay un brazo ahora lo cogemos vale pero ¿por qué no baja, tío? es bastante duro es bastante duro está reventando el crack bueno Vale No sé la finalidad que tenía esto aquí encima Pero vale Vamos a seguir para adelante Tiene que ser por aquí cuando está la sangre Los trozos de coágulos rojos Yep, vale Bajamos Por aquí hay una de estos No tenemos que ir desencaminados Vamos a mirar aquí atrás No, pues no tiene que quedar No tiene que quedar Mucho tampoco, eh Vale Vale Esto no vale para nada Para un brazo subimos No, 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 no Quiero Aquí tiene que haber algo Tiene que haber algo abajo Tiene que haber algo ahí abajo Si no No es lógico O lo mismo Donde realmente Ya sabéis chicos Es arriba, vale Me he ido directamente al final Al camino principal Por querer investigar más zona Pero ya sabéis Que es arriba donde hay que ir, vale Es Me dejan ir Me dejan ir, vale Me parece que la zona Primero será esta Vamos por aquí Vamos a pasar un poco de los enemigos Bueno, no, no vamos a poder pasar Vamos a pasar un poco Un poquito más de mientras Vale Ahí tenemos la gema azul Ya os digo Es un laberinto No sé ahora mismo Ni siquiera de dónde nos encontramos No sé ahora mismo Ni dónde nos encontramos Así que Vamos a intentar bajar por aquí Que hay Cositas Vale Sí, perfecto Vamos bien Ahora sí vamos bien Vale Bajamos aquí Está uno Voy a correr todo Vale Vale vea que ya tiene que quedar supuestamente poquito y ahora llegaremos a lo que os dije antes a la parte esa donde estaba V ¿no? supuestamente todo es supuestamente si quizás todavía le queda no no ahí está vale perfecto pues ya terminamos la parte divergente de enero y ahora después nos tocará con Dante creo la tercera parte vale vale va a tocar a pelear de verdad o no si vale No sé qué me ha tirado Me ha tirado algo creo V Aquí está Vale, ahí hay otro Está reventando No sé qué me ha tirado Voy a coger la vida Primero No sé qué me ha tirado No sé qué me ha tirado No estoy quitando a pera en nada. No, me va a reventar. Vamos, un toque más. Vale. Pues ya sí, ya tiene que ser el final esto. Sí, perfecto. Nos comemos la intro. Y ya dejamos para el próximo vídeo la parte de Dante. Que lo mismo no, ¿eh? Cuando hemos matado a este enemigo no hay una última divergencia. Ya, ya está. Sabemos que Uber va a morir, lo que no sabemos realmente es cuándo va a morir, pero Uber muere casi seguro. No, no, no entiendo, ahí se muere, ahí se queda, mira, pues se acabó, vale, perfecto, vamos a ver cuánto nos dan de puntuación, no, no, mala puntuación, ajá, como mucho, ¿no? Vale, sí, no lo hemos hecho muy bien, no lo hemos hecho nada bien, no valoramos sin más, ya digo, no entiendo ese significado y bueno, vamos a dejarlo por aquí, ya el próximo día haremos la misión número 16, efectivamente punto diferente con el señor Dante, espero que os haya gustado, que os esté sirviendo, que os esté ayudando y bueno, ya sabéis, darle a like, compartir, suscribiros y todas esas cosas, ¿vale? En cuanto termine esta pequeña intro, dejamos el vídeo. Adiós. Ahora siguiente. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!